El placer y lo que elegí, mi dolor y lo que sentí Ya no sirven para hablar de amor, tu pasión sabe a rencor Tus ideas y tu corazón, son tan vagas como tu ilusión Tu mentiste sin saber mentir, me juzgaste sin saber de mi Y hoy estás pagando las ideas de tu corazón Muriendo por la intriga y sin saber quien soy Hoy pagas tus caprichos y tu desamor Pagando las ideas de tu corazón Me perdí un montón de ti Tiempo vivo que murió así No lo intentes, ya quedó atrás Es pasado, es tu soledad Y hoy estás pagando las ideas de tu corazón Muriendo por la intriga y sin saber quien soy Hoy pagas tus caprichos y tu desamor Pagando las ideas de tu corazón Muriendo por la intriga y sin saber quien soy Hoy pagas tus caprichos y tu desamor Pagando las ideas de tu corazón Hoy estás, tú estás así Hoy estás, tú estás así Hoy estás, tú estás así Sufriendo tú por mí Buscaste esto que te pasa a ti Lamento que te estés así Sufriendo tú por mí